¡Mira a quién le compras! Herramienta que nos ayuda a tomar buenas decisiones de compra. Los consumidores no suelen contar con información respecto al desempeño de los proveedores en el mercado. Por ello, el Indecopy trabajó en una herramienta amigable en formato virtual que ofrece información sobre aquellos proveedores que han sido sancionados. Así nació ¡Mira a quién le compras! Esta herramienta, creada en marzo de 2013, busca poner al alcance de todos los ciudadanos información importante respecto a la actuación de los proveedores en las relaciones de consumo, adoptando de esta manera un papel preventivo. Mira a quién le compras se alimenta de la información dada por todos los órganos resolutivos de protección al consumidor del Indecopy a nivel nacional. Es una herramienta virtual que elimina las limitaciones de horarios de atención y ubicación del registro. El ciudadano no tiene que acercarse a nuestras oficinas. Nosotros nos acercamos a ellos. El impacto directo es evidente. Más de 65.000 personas han consultado esta herramienta, permitiendo de esta forma reducir la desigualdad de información entre los consumidores y proveedores, sobre todo en los sectores masivos. Destacando las consultas sobre proveedores ligados al turismo, negocio, inmobiliarios, automotriz, comercio en general y el sector educativo. Mira a quién le compras. Busca formar consumidores más activos en cuanto a la defensa de sus derechos. El Indecopy trabaja para la transparencia y acceso de la información de los consumidores, cumpliendo su rol fiscalizador y sancionador, pero dando énfasis en su labor preventiva.